Bajo el claror de la luna, sobre las tibias arenas, entre cardones y tunas, un chuchu me modula un cantar, y otros distantes paisajes, surge un concierto de besos, es el mar que con soleá, me viene a la playa a pesar. Los cupíes lloran de dolor, de mi vida mustia de esperar, las caricias de un lejano amor, que han sombreado mi pera migrar, y en la ruta que marca el destino, sobre las arenas que esperan caminos, dolorosa mente, se alarga mi sombra sobre el medanar. Los cupíes lloran de dolor, de mi vida mustia de esperar, las caricias de un lejano amor, que han sombreado mi pera migrar, y en la ruta que marca el destino, sobre las arenas que esperan caminos, dolorosa mente, se alarga mi sombra sobre el medanar. Gracias. 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 Gracias.